Por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, determinó iniciar de oficio un procedimiento de verificación a la Procuraduría General de la República, PGR, por la recolección y el tratamiento de datos personales, mediante el software Pegasus. Con esa tecnología Pegasus presuntamente habrían sido espiados periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, en 2017, según reportes de The Citizen Lab. Verificación deriva del presunto incumplimiento Sociedad INAI ordena hacer pública información sobre caso Pegasus El procedimiento de verificación deriva del presunto incumplimiento de los principios y deberes previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados, y consistirá en requerir a la PGR la documentación e información necesaria vinculada con la presunta violación a las disposiciones de la ley. De ser el caso, se realizarán visitas a las instalaciones de la dependencia o el lugar donde estén ubicadas las bases de datos personales respectivas, para corroborar si se cumplió con dichos principios y deberes. El procedimiento ya fue notificado Mundo EU no confía en investigación de México en caso Pegasus, ni de la sesión. El comisionado Joel Salas Suárez afirmó que las personas cuyos derechos pudieron ser vulneradas y los mexicanos en general, requieren tener certeza de que quienes resulten responsables serán llamados a rendir cuentas y serán castigados. Responsables serán castigados el primer paso para devolver la confianza y la seguridad a los posibles afectados, así como la credibilidad al gobierno federal mexicano, es eliminar cualquier duda o suspicacia respecto a este caso. A punto punto Salas Suárez aseguró que el INAI velará por la protección de los datos personales de las personas en el caso Pegasus, entregando los resultados del proceso de verificación que han derecho corresponda, a través de una resolución del pleno.